... Sí, emoción, nos sale mucha emoción, la estamos viendo casi viva a mi mamá, un recuerdo permanente, venir acá es como verla, le dedicó muchas horas, mucho tiempo, pero con gusto, no es que perdió tiempo, lo ganó, y nosotros, viéndola, es un ejemplo para nosotros y ojalá que sirva también para los chicos nuevos, para los jóvenes que se interesen por la historia, por lo que pasó, cómo se formó Belvil, quiénes llegaron, y conociendo el pasado podemos prever el futuro quizás. Y Sandro, en los oscuros momentos de las cárceles del proceso, cuando ustedes sabían que ella estaba luchando por ustedes, ¿qué recordás de eso? Bueno, la valencia de mi mamá, cosas que las vimos mientras estábamos presos, por ejemplo, cuando estábamos presos en Villa María, no presos, secuestrados, cuando estábamos secuestrados en Villa María, mi mamá no dejó de ir ni un solo día, a llevarnos cosas a veces innecesarias, pero para estar, para llegar, para que sintiéramos la presencia de ella, y después tuve que alternar cuando mi papá y a mi hermano lo llevaron a la cárcel de Sierra Chica, ella iba un fin de semana a Sierra Chica y volvía y venía a Villa María, donde estaba yo. Bueno, después salí yo en diciembre y tuve que ir a la semana siguiente de visita a Sierra Chica, no era una cosa muy agradable, pero bueno, la tuvimos que afrontar y hacer. Pero mi mamá no paró un minuto, pero no solamente visita, es porque entrevistó a personajes como ministros, secretarios, abogados, presidente del colegio de abogados, sacerdotes, a toda persona. Es más, estuvo en el día de la fundación de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, estuvo presente, le habían pedido que por favor no interrumpiera, no hablara, pero mi mamá se levantó, pidió la palabra, denunció que estábamos los tres detenidos sin causa ni proceso en Villa María, y bueno, recibió el abrazo de Monseñor Zaspe, o de, bueno, no me acuerdo quiénes más estaban, creo que estaba Alfonsín en esa reunión, y ella tuvo la valentía de denunciar la situación nuestra. La verdad que es algo que nos ha emocionado mucho y sabemos que a mi mamá le hubiera encantado, esperemos que se entere de alguna forma, y bueno, es algo que ella trabajó tanto por todo el tema de la historia de la ciudad de Belville y por la historia del Hotel de Inmigrantes, que es un reconocimiento verdaderamente muy merecido. Toda una lucha por reivindicar este edificio histórico de la ciudad, pero también, bueno, lo que decía recién el locutor, tu mamá tuvo muchas cosas para destacar, su lucha por los derechos humanos, fue docente también, y obviamente, seguramente hoy se la recuerda en este día especial. Sí, sin lugar a dudas, ella fue docente de la escuela normal, como bioquímica, profesora de zoología, y después profesora de literatura en nacional y en el normal. Pero una cosa también que ella siempre como que nos reclamaba es que poca gente se acordaba de su actitud durante la dictadura, que ella consideraba que merecía un reconocimiento en ese sentido y verdaderamente en lo considerando de la ordenanza que establece la calle, se resalta esa actitud. Mi mamá, cuando nosotros estábamos secuestrados, viajó todos los días a la cárcel de Villa María y todos los días de visita a la cárcel de Sierra Chica, que está a 600 kilómetros de la Queda del Vil. Y aparte, integró la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, o sea, tuvo una actitud y está bien reconocido en el considerando de la ordenanza, que como familiar lo agradecemos. Para nosotros un día sumamente especial porque pudimos concretar varias cuestiones, ¿no? Aunamos, como dije en mi pequeño discurso, algunas cuestiones como justamente el nombramiento de esta calle con el nombre de Beba, que consideramos que era indispensable poder hacerlo, porque ella fue la que comenzó a investigar y a enterarnos nosotros después de lo que ella investigó y escribió de la historia del Hotel de los Inmigrantes. Creo que si no hubiese sido por ella, hubiese pasado mucho tiempo antes de poder saber la realidad de esto. Es decir, que el trabajo fue maravilloso. Todo lo que hacía Beba lo hacía con inteligencia, con paciencia, con pasión. Además también los orígenes de nuestra hoy ciudad de Belville, de velar esos misterios, esos secretos también se los demos a Beba mucho, ¿no? Bueno, Beba tuvo un acompañante que fue su esposo Lucho, que sin formar parte de la comisión, él trabajaba con nosotros y él la apoyaba, la ayudaba, que a veces no es fácil esta historia, dedicarle tantas horas a la investigación porque esto lleva mucho tiempo. Pero bueno, los dos eran un apasionado de la historia y viajaron a Chile donde pudieron conseguir la documentación tan importante justamente del sargento Lorenzo de Lana y Mimensa. Así que, bueno, sumamente agradecidos por todo su trabajo y bueno, creo que Beba se merecía este homenaje. Un homenaje y el reconocimiento del pueblo de Belville, ¿no? Bueno, gracias, gracias por también ustedes reconocer a Beba como tal. Y es como dije, que así la vamos a recordar. Una mujer culta, una mujer inteligente, solidaria. Ella nunca se guardó para ella las cosas. Y al contrario, siempre manifestó todo lo que conocía, lo que sabía y lo que encontraba. Entonces, es de un valor incalculable todo eso. Gracias. 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 Gracias.